¡Gracias! 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 donde está bailando José Luis Colegas Hacemos la invitación a Francisco Vásquez a quien pase a acompañarme aquí señores de la noche Los tallitos que le han regalado en ese día allá en esa noche bonita por ahí en ese día tan hermoso para la señorita Luis Serena Germina Vásquez ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sabrosón esta noche de seis Música 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 Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso, mujer querida Nunca te olvides de vivir Te quiero más que a mi vida Música 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 Es bonita usted, es bonita su cabeza, es bonita su cara, bonita su boca y su pelo también. Cuando la conocí, yo me enamoré de ella, es bonita mi alma, es bonita su risa y su la luz de piel. Música Cuando me vienes, corazón y flor, no me amas ninguna señal. Música 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 Fotoestudio Silvana Fotoestudio Silvana Música ¡Gracias!